¡Lucía! ¿Pero dónde estás metida? Cogiéndote unos caquis. Son buenísimos y es la temporada ahora mismo. Lucía, qué ganas tenía de conocerte. Qué bonito saludo. Que ayer estuve con tu hermana. Ya me contó. ¿Sabes que quien inauguró esto fue tu mamá? Y además era muy pesada con aquí la tierra. Nos obligaba ahí a sentarnos. Ella que ha odiado la televisión toda la vida. Fíjate. Mira, ese bajito lo puedes coger tú. Por lo de bajita, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,90. Ya que salgo en la tele, quiero salir yo también. ¿Quieres llevar los caquis, cariño, que no trabajas nada? Ya sé yo quién se parece. A su madre. A la jefa. Eso es bueno. Es buena herencia. ¿Aquí está mi huerto? ¿Dónde? Aquí, fija. Misa. He hecho piedras y las he pintado de azul, recuerdo de mi madre. ¿Qué tienes plantado? Entonces tengo col, cebollas, rúcula. Es como, a ver, col de Bruselas, col de Bruselas. Lucía intentando memorizar lo que tiene plantado en su huerto. Yo me acuerdo, me pongo nerviosa y es como col, col de Bruselas, rúcula. Rúcula. La vamos a coger ahora. Apio. Unas hojitas, cojo, ¿no? No, pero no se coge por hojitas. Así, sin ningún cuidado. No, porque luego las limpias. No te muevas. Yo con delicadeza, yo ya la voy. ¿Y este lago? Para mi mami, en honor a ella, le apetecía tener un laguito cuando mirase por la ventana. Porque iba a vivir ahí. Porque iba a ser su cuarto ese. Entonces empezamos todos con pico y pala. Es súper granado con granadas enormes. Mira a ver si te cocinas ya algo. Sí, venga, vamos a ver. Que es mucho MasterChef, pero no te veo cocinar. Vámonos. Venga, mira qué guapa estás ahí. ¿Podéis mirarme qué pinta me ha puesto aquí Lucía? ¿Qué vamos a cocinar? Pues vamos a hacer una pasta al pesto. Que se noten tus raíces italianas. Italianas, claro. ¿El pesto qué lleva normalmente? El pesto lleva albahaca, rúcula, aceite y parmigiano. A veces ponen anchoa y ajo. Pero nosotros las vamos a hacer con rúcula. ¿Y en vez de miñones? Y nueces. ¿Qué tal está haciendo tu paso por MasterChef? Me lo estoy pasando fenomenal. Además tengo el mejor grupo del mundo mundial. ¿Y lo pasas mal o no? No, no, te mueres cuando subes al estrado. Pero es que a mí me tiemblan las rodillas y todo. Se me olvidan las recetas, se me olvidan lo que tengo que coger. Pero siempre ha sido muy cocinilla, ¿no? Desde muy joven empecé porque me casé muy joven con llamadas de teléfono de la tata. La que os cuidaba. Y la que nos enseñó las cosas de la vida. Vamos a cocer la pasta, anda. Hago hirviendo y un poquito de sal. ¿Por qué lleva patata y judía? Porque la pasta al pesto. Genovese se pone patata y judía. Le da otra cremosidad a la pasta. Cuando la patata está cocida, pues echamos la pasta. ¡Oh, pintón! Ese es un ruidito de que está perfecta. Y esta noche, ¿qué mejor plan que verte en MasterChef Celebrity? Con una pasta al pesto y ya está. Y no te desjuices que te voy a llamar para hacerte terrícola. Quiero siete chapas.